Hola, soy Valerie. Bienvenida al canal de mi abuela, Martha's Kitchen. Hola, kitcheneros. O sea, todos los seguidores de Martha's Kitchen. Aquí estoy. Hoy les voy a presentar unas deliciosas sopitas. Se llama el famoso ajíaco colombiano. Es delicioso y muy sano. Ok, suscríbanse a mi canal. Aquí estaré esperando por ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¡Delicioso! 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 ¡Delicioso!